Bueno, un poco accidentada la grabación, pero merecía el final del video y les voy a poner unas imágenes de lo que pasó atrás de cámara, para que ustedes lo vean, porque no todo es tan lindo como se ve y a uno lo engañan siempre, yo to ve. Hoy estoy incógnito para contarles un secreto, no, no, de incógnito no, en realidad les tengo que contar la que me mandé el otro día cuando estaba haciendo el video, que ahora se lo voy a contar acá, pero antes les quería decir que este jueves es mi cumpleaños, cumplo un montón de años, no importa cuánto, así que vamos a hacer una cosa, Yo voy a recibir todos los saludos de ustedes a través de WhatsApp, yo quiero que me manden un videito cortito, a ver cuál es el más original, el mejor saludo se va a llevar dos chop de cerveza impresos con lo que ustedes quieran, por supuesto con el Fabián Viaja, para que tengan de recuerdo, así que ya saben, a ver quién manda el saludo más original, en un videito cortito, por WhatsApp, por WhatsApp, a este número que les pongo acá, para que no se olviden, y bueno, y ahora sí les voy a contar lo que me pasó, y por qué este video, o el anterior, es el video más caro de todos los que hice, me salió carísimo, ya van a ver. Día de lluvia, pero YouTube me llama, no le puedo fallar, y acá estamos, grabando para cerrar el video de la combi en ruta, ahí vamos. Bueno, hasta ahí fue que les mostré en el video anterior, pero esto siguió, nosotros nos fuimos al cartel de Radatili, porque ahí yo iba a hacer el cierre, le iba a decir que se suscriban, que le pongan like al video, qué sé yo, y bueno, llegamos al cartel y había bastante barro, y con el tema del barro, bueno, un poco que estaba bastante resbaloso, y tuvimos algún inconveniente, y bueno, ahora les voy a mostrar el detrás de cámara justamente, bueno, la felicidad nunca es completa, puede fallar. Mucho barro por acá. Mucho barro por acá. Todo a tono con la combi. Mucho barro por acá. Sasab No, no, no que me da una mierda yo digo no le voy a dar porque este lo va a esquivar no porque venía me balando con choque y todo yo voy a embarrar un poco de origen y nada más que no le pasaste por arriba Vieron la luz prendida acá porque está mojada No pude ni, iba arrebalando así YouTube no es todo show, hay cosas que pasan de verdad Ustedes vieron que choquea el teléfono Miren, se rompió acá y acá Chau, Samsung S10 Plus que todavía lo estoy pagando en cuotas Creo que pagué, no pagué ni la mitad Y bueno, esto no sé, no sé si se arregla esto Sale por ahí más caro que comprar otro, no sé Pero bueno Era para que vean nada más Que este fue el video más caro de Victoria Déselo, está triste porque no tengo teléfono para grabarlo Ahora no lo puedo firmar más Y bueno mis amigos, llegamos al final No se olviden de mandar el videito para el cumpleaños al Whatsapp Acá se lo dejo otra vez al Whatsapp Para que no se olviden y manden un video Que después por ahí lo publico todos juntos Y nos reímos un poco de las cosas que hacen todos ustedes Con respecto al teléfono, bueno No se preocupen que hay cosas peores Podría haber sido peor Pero bueno, ahora vamos a ver que hacemos con el teléfono Gracias por estar ahí Por suscribirse Por ponerle click al me gusta Y por dejar el comentario Y por mandar el videito Para el cumpleaños feliz Chau 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 Chau